El día sábado 22.30, más precisamente a las 0.15 denuncia de que a las 22.30 del día viernes vendría siendo una señorita de 19 años dice que en circunstancia de ir caminando por calle Roca y casi llegando a San Luis lo hacía un joven en compañía de su novia, es abordado por dos masculinos que en la punta de pistola le exige la entrega de la campera, de la billetera y de su teléfono celular. Esta persona se da la fuga, estos dos sujetos se dan la fuga por calle Roca en dirección a 25 de mayo. No resultan lesionadas el denunciante ni la novia de la que él se obtuvo de mencionar quién era y su edad. También tenemos una tentativa de robo a las 19.20 horas, esto es el día sábado, en calle Quiquín Cabrera y Neuquén, una femenina de 29 años de edad, dice que encontrándose en su lugar de trabajo, es advertida por una vecina de que personas desconocidas habían ingresado a su vivienda, por lo que ella inmediatamente da aviso a su padre y se dirigen al domicilio de esta chica, que es Quiquín Cabrera y Neuquén. Al llegar observan que un sujeto de sexo masculino, una persona joven, pretendía saltar el paredón de su vivienda hacia afuera por calle Neuquén y llevaba envuelto un televisor sin una frazada, o sea que pretendía llevarse este elemento, por lo que ella, y con ayuda de una vecina, tratan de agarrarlo, pero este sujeto se da la fuga igualmente, al mismo momento dice que observan a dos personas más que salían por la parte extrema de la vivienda. Estos sujetos no logran el cometido de hurtar elementos de la vivienda, pero sí logran dañar una de las ventanas y la puerta de la vivienda. Aquí lo que hay que destacar es la valentía de esta señora de enfrentar a los ladrones, y por ahí sugerirle que cuando alguna persona tiene algún tipo de este evento, dé intervención en primer lugar a la policía para evitar males mayores o tener que lamentar otro tipo de sucesos. No me suele decir nada de ella. No, no, por suerte no.